Música Porque si pillan la capital me vais a decir Va, pero si los campesinos lo estamos viendo y tal No caen, no se que Caerán O sea, y si caen Es rendición incondicional Pura a los rebeldes y se cumplen Todas las demandas Como si es independencia de León, o sea Se cumpliría No es para nada bonito Valencia Se puede permitir, vale, pues me lo envío a Valencia Ay, está en Bretaña Maldita sea, es que esto Para controlar aquí todo Bueno Hay una flota Sí, podríamos usarla Sí Plan 5 Sí, 5k A ver Digamos que es De momento Lo menos necesario 63 Bueno, mira Lo voy a unir Se garantiza el que más Esto me lo envío para acá Joder, uno sí Queda Venga, para acá Para allá Nada, prefiero perder prestigio Que lo recuperamos rápido A ver Bretaña Bretaña contra los Indios estos Industria ¿Vamos a la Tessar ¿Vamos a la Tessar Alcance ¿Debemos ahora los privilegios de los gremios o no podemos lograr cambiar el progreso? Joder Pues prefiero dejarle los privilegios La verdad Y no es por fastidiar al liberalismo Que yo soy Bueno, yo soy parte de ello Esto Hay que limpien Hay que limpien Que limpiense un poquillo Que ya enviaré gente para allá Moris Gente de Moris ¿No hay por aquí? Sí, los Mori Y los de Cachaca Estos Que están ahí ¿Vale? Voy a tener que limpiarlos Antes que nada 19 meses Aquí 19 meses también Pues sí Puedo limpiarlos Aquí Pulga Y listo Ahí Pulgamos Pulguemos al señor Me voy a arrascar Creo que pueden Más que nada por el general de 3 estrellas O sea, si no No copiaría tanto Es que un general De 3 estrellas Se nota El imperio español Vamos Tan fuerte No lo he visto nunca Ahora Nos lo vamos a llevar A Franco Condado y demás Que luego A ver Si convertir a la gente En lo de menos Luego les convierto yo O sea No se preocupe Si por convertir No pasa nada La cosa está En que bueno Ahora habrá que tener Cuidadillo Aquí voy enviando Albe de tropas Luego aquí Una vez Acabemos en Europa Esto va a ser Relajarlos Por un tubo No ves Ahí es lo que decía Buah Me encanta Como lo estamos ahí Colonizando De hecho me gusta Porque fijaos Ahora es El mundo católico Aunque están ahí Los chías Los chitas Me voy a meter Más en Asia Que en Asia Lo necesitamos A ver Ay mira Esto lo tengo Es mía Vamos a irnos Aquí Hay que quitarlo Antes de que España Ocupó Ulch Ah es cierto A ver Y aquí Un poco limpia Hostia Que cabrones Me dieron Toda la vuelta Bueno Al menos El K Este Luego ya Hacemos Todo el tirón Ahí Volviendo al imperio ¿No? Que cabronazos Eh ¿Quiénes van a ganar? Si lo de cachaca Esto ¿Qué es? Los voy a quitar ahora Convertir a España En el otro Es una mierda Eh Borgoña Muy Muy Deficientemente Lleva Su independencia Eh Ah Me ha quitado Ah Pues perfecto Ya Mejor Bueno Francia Se encargará ¿No? Ah No lo No lo llevamos Aquí Listo No sabía Que recuperar Ahí Fuera Tan Rápido Lo que me gusta Es lo de Nos quitaron la provincia Ahora cuando Históricamente Aquí Esto es España Por si acaso Ah Mira Se viene Francia Ya Verón Nuestra provincia Además Eso da Puntitos Vale Pues ahora Esto se está Relajando Muchísimo Y eso Bueno Bueno Eso me gusta Lo de Bueno Pues ahora Aquí Voy a Seguramente Lo separaré Porque es mucho Y Pondré A Liberarlo Porque si Por los lones Vale Ahí está 27 Hostia Hay Putalladas Los rusos Eso me gusta Vale Señores Por el corte Me echo del juego Pero ya que estoy Pues me pongo Con el resto Hasta que Seis meses Estaban ya por aquí Si Vale Pues Es verdad Que aquí estaba La batalla Pues Habrá que irse Corriendo Voy a darle Velocidad Una vez Termina aquí La batalla Corriendo Vale Aquí ahora Mira Lo que hay que hacer Porque es que Me queda poquito Y menos mal Que se me jodió Porque en el otro Pues Si va Más despacito Pues Aquí hay que Meterle Velocidad En ambos Corriendo Corriendo Ya 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 No hay tiempo Que perder Bien Lo hemos logrado Por un pelo No hemos perdido Esto Buah Que alegría Y Mori Que tal va Mori Mori 16 meses No me quiero arriesgar No me quiero arriesgar Así que Vamos a Vamos a ir Aquí Porque creo que no No hay aquí No Solo en Japón Bien Más barato A ver La verdad Es que ahora Todo esto Más barato Me alegra El papado Que es mi Baja yo Ah Cierto No No lo puse Una vez Persigamos a Mori Esto va a ser Pan comido Vale Aquí ahora Partimos En dos Ah Bueno Espera Mercenario Fuera Ahora Con esto Pero me confundo Ahora Que me quiero olvidar Un poquillo Forza al misionero Para que vaya Más rápido Un poquillo A ver, ahora venceremos a Mori Esto es aquí retirado Pero me ha gustado Al final a Rusia le hemos impedido tocar el Atlántico Bueno, al Atlántico del Pacífico Sonará bien Aquí le ganamos, hijo A los japoneses Bueno, y aquí ya la limpia Va, que bien Aunque me encantaría hacer cruzada por África La verdad Y además teniendo el barcelo que tengo Y los aliados que tengo Sería divertido Vale Quienes me han salido Porque me han salido rebeldes No No O sí No, se me han salido Amas particulares Que están Amas particulares Pues aquí Pues como que me va a ser complicado Bueno, puedo pillarme Voy a hacerlo De hecho A construirme Puedo aquí en la flota ¿Cuál está mejor? Yo creo que por aquí Y así seguramente cuando me quite los rebeldes ya los disponga Venga, vamos a darle Vale Vale Hay que ataque Y el otro Ataca también Anda y encima son esquemales Lo que faltaba Perfecto Muy buena O sea, hay nuevas técnicas de producción Tenemos que negociar Es mejor negociar Es mejor negociar O sea, voy a tener Dos encima por el precio de uno La capital La capital ya la tenía ¿No? En plan De objetivos Sí En la capital Así que voy a meterle a Sevilla A Cádiz y demás Para que me den más Marineros A revolucionarios Papals Qué buena Qué buena Ahí es los revolucionarios Van a hacer al papá revolucionario Papá Superstar Tras de Oceano Tartaria Ah, podemos atacar Sí Vale Vale Aquí Solo necesitamos Un poquillo ahí Y listo Ah, el Oburga se hacía en territorio Ah no, el clero, perdón Mmm Vale. Vale, ya empezamos a recuperar hombres aquí a saco. Me gusta, me gusta. A ver. ¿Dónde está? Está ahí. Vale, ahí ya nos metemos. Vale. Bueno, a convertir ya al carre. Vale. Pues al final el papa le hemos metido ahí un porrón de caña. Y bueno, aquí por otro lado haciéndoles católico. Otra vez. Y ahí el chismo. Ah, aún la ha metido en unión. Ah, aún la ha metido en unión. No. 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 Gracias por ver el video.